qué tal a todos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy vengo a enseñarles un pequeño truco para que puedan warpear entre comillas en cloac vale esto es para las naves que no pueden viajar en cover ops tengan una opción de hacer un insta warpeo vale que vamos a necesitar cualquier nave de transporte t1 o t2 por ejemplo las dip transport que no pueden usar el cloac el cloac que o sea no este no no el club activa y dos sino el otro el que les ve el cover ops el que les permite warpear en cloac vale por ejemplo la viator no tiene ese problema porque al tener él al poder usar en el cover ops pues puede warpear mientras va bloqueada así por ejemplo como la astero como los bombers pero en este caso vamos a mostrarles voy en una críos esto es una críos vale el caso info una críos para de contar entonces que necesitamos necesitamos un cloac device y un micro guard drive vale entonces vamos a ir haciendo un viaje que tengo que llegar hasta allá para que ustedes se den cuenta entonces una vez caemos en la gate hacemos lo siguiente le damos en alinear activo al tiempo el cloac y el micro guard drive y estoy atento cuando en la rayita del ciclo del micro esté como en esta línea cita del de la imagen desactivo el cloac y le doy a warpear eso lo que genera entonces es que al perder el cloac y al acabarse el micro haga un warpeo casi que instantáneo listo con esto si lo hacemos bien pues nos va a salir así como lo estamos viendo y no le va a dar tiempo a ningún enemigo a tarjetear nos vale esto es muy útil sobre todo cuando van por ejemplo por high sec para evitar los piratas esto es cuestión de práctica listo y pues los fideos varían según la nave por ejemplo en este caso pues con la críos yo necesito únicamente un micro guard drive de 5 mn hice pruebas con una o cator y con esa si necesito uno de 50 mn vale entonces eso es cuestión de ir probando pero realmente es un método súper chévere aquí llegamos listo entonces vamos a tomar este un gay entonces lo mismo le doy alinear activo los dos al tiempo voy atento a darle guardia voy mirando el ciclo voy mirando el ciclo ahí y le damos guardia y en cuanto termina automáticamente guardia y no hemos terminado de perder ni siquiera el cloac entonces como pueden ver es una manera muy muy segura de viajar y mover su sitio es un truco que conlleva mucho tiempo si esto es esto tienen que practicar tienen que ensayar esto no les va a salir a la primera a mí me costó mucho lograr que me saliera este 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 pequeño truco pero es posible como pueden ver esto a ver entonces saca aproach activo cloac y micro al tiempo y estoy atento para darle a guardiar ahí va ahora en cuanto termina el ciclo de inmediato guardia no he terminado ni siquiera de perder el cloac esto funciona o la idea de este truco es en high sec vale en un sec pues nos pueden poner una burbuja y este truco pues dentro de la burbuja dentro del guard la esfera de guard disruptor pues no nos va a servir de nada listo entonces para que lo tengan en cuenta lo estoy haciendo en el servidor normal para que ustedes vean que funciona que que o sea que no estamos pues acá inventándonos nada vamos a ver que no me acuerdo si acá hay más de un bridge no tengo que ir hasta acá visto entonces igual alineamos activamos al tiempo estamos atentos así y listo y le damos guardia como pueden ver perfecto esto es con lo que les digo es cuestión de mucha práctica mucho ensayo pero esto les puede salvar la vida sobre todas las personas que se dedican a transportar mercancías por por high sec por zonas peligrosas tengan en cuenta que el cloac sólo lo pueden usar los personajes omega listo entonces para que ustedes que lo tengan muy muy presente es para esto se necesita cpu man amena el 4 y cloaquín al nivel 1 al menos vale al nivel 4 pues este es el cover ops que este es el que usan las naves que les comento entonces si le damos acá en información pues acá nos dice la estratios cruceros estratégicos en naves de cover ops de reconocimiento la astero la prosper pete los bloquee runner como son el son naves de transporte que pueden ir con cloac y que no pueden escanear pero en contraparte como no se pueden escanear y van en cloac no llevan tanto no tienen tanta capacidad de carga listo y la ocator que es la contraparte que es la deep transport esa no no puede viajar en cloac pero en contraparte pues lleva muchísima muchísima carga muchísimo más que una t1 ahí viene activamos le damos guardar y como pueden ver en este caso no me salió perfecto es cuestión de mucha práctica mucha 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 práctica no me salió perfecto más sin embargo es si logré el objetivo era guardar antes de que se acabe el cloac una vez se acaba el tiempo en el que perdemos el club nos pueden tarjetar listo entonces para que lo tengan muy presente vamos a volver acá le damos alinear activamos los dos al tiempo ya y ahí saltamos pueden ver ya he saltado antes de que se me acabe la animación entonces no me pueden tarjetear listo entonces esto sirve con cualquier nave t1 de transporte t1 o t2 lo único es que tienen que hacer pruebas y ensayar el fiteo vale lo que les digo en mi vida en mi viator perdón en mi ocator yo necesito no un micro guard drive de 5 sino de 50 listo no de 5 sino de 50 y yo suelo utilizar el el improver cloaking device 2 listo el resto del fiteo ya es a su gusto como ustedes pueden ver pues tengo solo dos inercial t2 pero no le tengo rigs no le tengo nada para que ustedes vean que no necesita ningún módulo especial ninguna nave especial es súper sencillo súper barato súper fácil esto vamos a hacer estos últimos dos saltos es un va a ser un vídeo muy muy cortico pero pues para que ustedes puedan de pronto ver este truco creo que no hay ningún vídeo de esto en español en inglés sí que hay y bueno de pronto por el tema del idioma no todos podemos entenderlo a mí tampoco fue que lo entendiera mucho fue mucho ensayo y error hasta que por fin logré dominar esta esta técnica quizás muchos ya la conocen pero pues para los que no acá está este buen truco lo que les digo se los recomiendo en high sec en null sec a no ser que tengan intel de todo lado por donde van no se los recomiendo por el tema de de que pues puedes caer en un campeón contra un sabre por ejemplo el sabre tira la burbuja y por más que tú estés en cloac ese sabre te va a encontrar porque al activar este módulo perdemos un 75 por ciento de la velocidad de la nave y tengamos en cuenta que no podemos usar ni micro ni after mientras tengamos esto es decir el sabre es mucho más rápido y se nos va a tirar a desbloquear nos y pues nos va a matar estamos terminando hubo acá hay un neutral esperemos que no tener problemas puede que sea un club a cambio y acá por ejemplo lo active súper mal no lo activa al tiempo ah bueno pero si me salió lo active mal pero si me salió y tiene pinta de campo tiene 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 pura pinta de campo no 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 corremos ríos guay llegando para los que de pronto viven en highsec y nunca han estado en nullsec estas estructuras estos ansiblex lo que nos permiten es que acortar la distancia si por ejemplo yo quiero llegar vamos a mirar acá en este caso esto me lleva a me lleva a us3 si yo lo hago por las gates normales me toma seis saltos pero al tener esta estructura yo puedo saltar a través de ella y únicamente me toma un solo salto ¿Listo? Entonces para los que de pronto no han ido nunca a Nulse, este tipo de estructuras existen, se las pone la alianza y pues únicamente la puede usar obviamente pues la gente de la alianza y pues los que tengan su, los que estén en su lista de permisos, ¿vale? Por ejemplo una flota enemiga que estuviera acá no los podría usar, entonces esto les da muchísima ventaja al tema de defender, de alcanzar flotas, de interceptar flotas enemigas, de desplazarse para alguna operación, entonces esto nos reduce muchísimo los tiempos. Ya estamos terminando. Como pueden ver, de todos los saltos que he hecho, he fallado en uno solo. Esto toca tenerlo en cuenta para, por ejemplo, en Hi-Sec, que no nos vaya a suceder el error, por ejemplo, en Nyarha o algo así. ¡Uh! Acá hay otro neutral. También huele a camper. Vamos a ver. La misma técnica. Siempre es un poquito antes de la linecita acá de la imagen del módulo, un poquitico antes y exagerando sobre esa línea. Si lo hacemos después, no nos va a salir. Y ahí saltamos. Sí, estos son Cloak Campers. Son Cloak Campers dedicados. Por los nombres y por las ubicaciones en las que están. Esto es perfecto. Ah, mira. Yo estoy casi que seguro que es un Cloak Campers, pero no está de más checar el disca. No vaya y sea que nos esté esperando por ahí. Sí, Cloak Campers. ¿Listo, chicos? Entonces, este sería el video. Espero que les haya gustado. Espero que les funcione. Que les pueda ayudar. Recuerden dejar sus comentarios, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier sugerencia. Suscríbanse al canal para poder, para que estén notificados de cuando suba nuevos videos, nuevo contenido. Y recuerden dejar el me gusta en el video, ¿vale? Un abrazo y hasta la próxima.